Este hombre es muy extraño. Lo que más temía era la puerta, porque la puerta era como una máquina terrorizante. Para liberar a los hombres del miedo, el doctor iluminará pacientemente todos los días. El doctor les hablaba de lo hermoso que es el mundo exterior, pero los hombres que escuchan esto se encontrarán como locos, porque la habitación siempre está oscura. Para los ojos de los hombres hay camas y lindos jardines, con muchos peces pequeños. El médico se sintió indefenso, así que dijo a sus hombres que trajeran una puerta. El hombre estaba muy enfadado y el médico lo consuelve. El médico saltó entre las dos puertas. El hombre le dijo que aún estaba en la habitación, pero a los ojos de los hombres era como una guillotina. El doctor decidió arrastrar al hombre, pero se volvió a alejar. Entonces el médico tomó otro plan. El hombre inmediatamente se emocionó y se presentó en la casa del médico. El hombre inmediatamente llevó al doctor a la pecera. El doctor rápidamente sacó la daga y rompió la pecera. Pronto toda la habitación estaba inundada. Entonces la puerta se abrió. En realidad los médicos lo ven como se arrastraba por el suelo. Cuando el hombre se despierta subió a la cama y lo ataron con un sabato.